La Gobernación de Antioquia La Gobernación de Antioquia El Gobernador enfatizó en que no habrá desvinculación de personal en carrera administrativa ni de trabajadores oficiales y que se suprimen seis cargos que irán a las nuevas dependencias, lo que generará un ahorro de más de 32 millones de pesos. Adicionalmente, dentro de los nuevos cambios, a la Secretaría de Gobierno se le ha adicionado el rótulo de no violencia. Además, el gobernador anunció que el 20 de noviembre se pagará la prima navideña a los empleados públicos del departamento.